y a continuación te enseñaré cómo elaborar unas tobilleras caseras para las tobilleras caseras vamos a necesitar un par de medias viejitas de esas que ya no vayas a utilizar o también puedes servir unas panty medias la idea es que rellenándolas y juntando los extremos aún pueda caber tu pie aparte de eso necesitamos el relleno que puede ser algún grano o cereal de tu despensa que quizás se te haya caducado o incluso puede ser piedritas o arena también un pasador para hacer las amarras y bien rellenamos la media con la cantidad que requieras en este caso tengo una libra es decir tendré tobilleras de una libra cada una y que tranquilamente podrían ser de un kilo cada una que ya es un peso considerable a la hora de hacer ejercicios como patada de glúteos para que puedas ver resultados más rápidos y una vez que tengas rellenada la media átala en el extremo para que no se riegue el relleno y al otro extremo perforale un agujerito para pasar el pasador por ahí y listo eso es todo tenemos listas nuestras tobilleras caseras ahora puedes hacer tus ejercicios con un peso extra para que puedas aumentar masa muscular más rápido